hasta ayer te dije ya antes era de que todas las madrugadas salían aquí al jardín jugaban, hacían ese jueguito de que, de las energías que le hacían preguntas no sé quién y si se iban para adelante era un sí, si se iban para atrás era un no, entonces se llevaban muy bien tenían muy buena conexión pero después de un tiempo fue cuando valió y Brigitte se comenzó a juntar más con Cian le dice Karime que sí le dolió y ahí le dice Brigitte que nada más que no la molesten con Cian porque no le gusta y le dice Karime la de pues entonces predica con el ejemplo y donde estés ahí con él agarrándole las orejitas sentándote en sus piernas este tocándole el cabellito y pues ahí le comienza a decir Brigitte que ya no se moleste con ella que hagan una promesa de que ya no se va a volver a molestar y pues le dice Karime que este que Brigitte es la que ya no le habla bueno si no es que hasta la del domingo cabrón fueron dos y hoy me estoy reivindicando ok te estás reivindicando pero si llevas toda la puta y pues ahí dice Brigitte que ya se está reivindicando que solamente fueron dos noches según las que la ignoró otra semana abriéndome lo mínimo que puedo hacer lo mínimo que puedo hacer es chingarte mucho pincha que buena amiga no que buena amiga que real no me no hay miel mi miel y mi amor están allá afuera y pues ahí dice Brigitte que aquí adentro no hay ni amor ni miel que su amor y su miel están allá afuera porque en ocasiones ha llegado a confesar Brigitte que si está saliendo con un chico allá afuera y le dice está Karime en la de bueno pues entonces este pues predica con el ejemplo no andes insinuando cosas que no demuestra uy ya ahora sí quién sabe no que buena amiga y pues ahí le dice que es real Brigitte le dice que buena amiga que me estás diciendo que me comporte le dice esta Karime que sí que se comporte y se nota como que se cayó Brigitte y como que ya no quiso seguir hablando como que sí se incomodó no me digas eso porque me voy a poner a llorar hasta ayer y pues ahí Brigitte nada más movió su carita en la de sí ya me voy a comportar y pues ahí dice Karime que es lo que le molestó porque dice Brigitte ya me harté de Sian ya no lo soporto llega y se pone a platicar Brigitte con Sian y a Karime la deja a un lado eso es lo que le molestó a Karime pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto de lo que hicieron aquí de lo que hicieron aquí no tú no tú ya no tú son para de lo que hicieron o no tú y la también lo que hicieron aquí